hola hola buenos días buenos días aquí mostrándoles un vídeo más miren con este aparativo este es un blower tiene una capacidad tiene una fuerza tengo otros ahí pero son más débiles pero este es para esto esto es un blower comercial miren lo que les quiero mostrar que sólo con este blower hoy que viene a las 5 de la mañana le puede mostrar lo que este blog eso mire se limpió se dio blower todo este shopping todo este y todo yo le corto el pasto aquí y todo este otro son aquí miren todo esto todo esto hasta allá hasta allá se dio blower está limpiecito no hay ningún reclamo por parte de los dueños incluso ellos me están viendo por las cámaras y les hago un buen trabajo porque ustedes saben qué les voy a mostrar acá también que corte el pasto también para que tengan una idea lo que yo hago y quedó bien cortadito el pasto miren aquí está se cortó el pasto del lado de aquí de la de la acera miren así que llovió en la madrugada pero no eso no llovió como las dos de la mañana pero yo vine a las 5 y a mi trabajo ya está terminado porque tengo que venir a esta hora porque miren sí